¡Vamos a llevarnos bien! Tayo terminó su jornada y ha regresado al garaje. Buen trabajo, Tayo. Hola, Hana. ¿Te ves cansado? Voy a lavarme a descansar. Hola, Hana. Estoy de vuelta. Hola, Rogi. ¿Terminaste de trabajar? Seguro que sí. No puedo esperar para lavarme. Espera un minuto. Pero yo iba a entrar al autolavado primero. Pero yo llegué primero. Te me adelantaste. Quítate de mi camino. Estoy cansado ahora. Tú puedes lavarte después. Yo también estoy cansado, ¿sabes? ¡Tayo, Rogi! Hola, amigos. Hola, Lani. ¿Qué está pasando aquí? Iba a entrar al autolavado, pero Rogi se me adelantó. Pues no es verdad. Yo llegué primero. Es mi turno. Estoy primero. ¡No, me toca a mí! ¡Es mi turno! ¡Vaya! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Por allá! ¡Mira! ¿Dónde? No veo nada. ¡Oh, vaya! Rogi entró al autolavado. ¡Rogi, pedazo de...! ¿Dónde está? No veo nada en absoluto. ¡Ah! ¡Se siente bien! Es la mañana siguiente. Parece que Tayo y Rogi aún no han hecho las paces. Todos los buses necesitan cargarse antes de ir al trabajo. Rogi está en camino a la estación de carga. ¡Ah! Tayo va en camino también. ¡Oh! Es Rogi. ¡Hola! ¡Te adelantaste! ¿De qué hablas? Yo llegué primero. Me toca a mí. ¡No, a mí! ¡Amigos! ¿Están peleando de nuevo? Bien, Tayo se me adelantó, pero ahora dice que él llegó primero. ¿Qué es eso? ¿Dónde? ¿Crees que voy a caer en eso? ¡Oh! ¡Es asombroso! ¿Ah? ¿De veras? ¡Te atrapé! ¡Oh! ¡Oye! Hoy, Tayo termina de primero en la estación de carga. ¡Tayo, pedazo de...! ¿Dónde está? ¿Por qué no logro verlo? El centro es un lugar muy agitado. ¿Despacio? Más despacio, más... ¿Puedes moverte más rápido? Lo siento, es mi primera vez hoy. Es el primer día de Broom y el camioncito en la ciudad. Aquí tengo que girar a la izquierda. ¡Wow! Por favor, ¿puedes avanzar? ¿Seré tan bueno algún día? ¡Tú al frente, muévete! ¡Tengo que seguir! ¡Oye, espera! ¡Es demasiado tarde! ¡Detente! Lo siento mucho. Debí haberte asustado. Oh, está bien. Pero, ¿qué pasó con tus gallinas? ¡Vuelvan! ¡Vuelvan, amigas! ¡Esto es terrible! ¿Qué tengo que hacer? ¡Adiós a todos! ¡Bien! ¡Adelante! ¿Por qué hay tanto tráfico? ¡Nos movemos! ¡Rayos! ¡Detenidos de nuevo! Hay un repentino atasco de tráfico y los carros no se mueven. ¿Qué está pasando? ¡Ah! Las gallinas del camión están deteniendo el tráfico. ¡Gallinitas bellas! ¡Vuelvan acá! ¡Ah! 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 Entren a la jaula. ¡Por favor! ¡Ah! 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 ¿Ah? 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 ¡Oh! 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 ¡Vaya! Lo siento. ¡Estaba nervioso! ¡He debido tener más cuidado! Todos nos ponemos tensos al principio. No te preocupes bien. Las atraparemos a todas, ¿sí? ¡Vamos! ¡Tayo! ¡El pequeño autobús! ¿Por qué la otra vía se mueve más rápido? ¡Tayo! ¡Hola! ¡Hola, Lani! Hay mucho tráfico, por cierto. ¿Hiciste las paces con Rogi? ¿Hacer las paces? Yo no he hecho nada malo. Todos somos amigos y debemos ser amables entre nosotros, ¿verdad? ¡Hagan las paces! Bueno, lo haré. Bien. Promételo. De hecho, Rogi viene detrás de mí. Lo verás pronto. ¿Qué? Tienen que hacer las paces. Hasta luego. ¡Oh! ¡Lani! ¡Oh! ¡Rogi viene! Espero no encontrarme con él. ¡Oh! 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 Disculpa. ¿Sí? Lo siento. Es que tengo prisa. ¿Te importaría si te adelanto? No, por supuesto. Gracias. Fue un placer. A él no parece importarle que otro auto la delante, pero Rogi y yo estamos... Si hubiera dejado a Tayo pasar primero, no habríamos peleado. Tayo y Rogi se arrepienten de haber peleado cuando ven cuán considerados son los otros autos. ¿Qué debo hacer? Fui un poco duro con él. ¿Debería disculparme? Ay, quiero hacer las paces con Tayo. ¿Pero qué debería decirle? Ven acá. Oye, detente. ¡No me sigas! ¡Vamos! ¡No me sigan! ¡Oh, sí! Está muy bien. Es por allá. Es por allá. Eso es. ¡Eh! ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde crees que vas? Cuidado. Cuidado. Tranquila. ¡Te atrapé! Resuelto. Creo que las tengo a todas. Muchas gracias. No hay de qué. Oh, ¿cuántas gallinas dijiste que tenías? Diez en total. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Oh! Solamente hay nueve. Entonces, ¿dónde estará la otra? Tayo y Rogi todavía no se hablan. No soporto más esto. ¿Rogi? Tayo. Ah, tú primero. No, está bien. Primero tú. Yo... ¿Qué es esto? Oye, atrapa a esa gallina. Oye, bájate de mí. Oye, ¿qué crees que estás haciendo? Chicos, tengo que atrapar a esa gallina. Ayúdenme. ¡Bien! ¡Oh, buena gallina! Vamos. Vamos. ¡Oh! Yo no me tendré. No pasa a ninguna parte. Atrapala, Rogi. Ahora. Ahora. Ah... Oh. Oye, Rogi. La tengo. Cuidado. Cuidado. ¡Te atrapé! ¡Lo logramos! ¡Claro que sí! ¡Vaya, chicos! ¡Tacho, Rocky, gracias por su ayuda! Ah, Rocky, siento lo de esta mañana. ¡No! Yo empecé todo, Tayo. Yo soy quien debe disculparse. Tratemos de llevarnos bien de ahora en adelante. ¡Oh! ¡La calle está despejada! ¡Guau! ¡Vámonos! ¡Sí! Es bueno ver que Tayo y Rocky son amigos otra vez. Con suerte, serán cada vez más amigos en el futuro. ¡Gracias!